Mariah Carey está de luto y con el corazón en un puño luego de perder a su madre y su hermana el mismo día y es que todos sabemos que a veces la vida puede golpear muy fuerte y ni las estrellas pueden escapar de las garras del destino y sus dolorosas consecuencias. El pasado fin de semana Mariah Carey dio a conocer la triste noticia de la partida de su madre Patricia de 87 años y su hermana Allison de 63. Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente en una serie de trágicos acontecimientos mi hermana perdió la vida el mismo día comenzó diciendo la cantante para la revista People. Al parecer la noticia fue tan sorpresiva para ella como para nosotros lo que indica que lo sucedido no era esperado. Sin embargo Mariah no quiso revelar ningún detalle acerca de las causas de tal tragedia. Lo que sí quiso mencionar es lo afortunada que se siente de haber pasado los últimos días de su madre junto a ella, algo que describió como un pequeño alivio en medio de tanto dolor. Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Continuó diciendo la estrella para terminar agradeciendo a sus fans por el apoyo y la privacidad que le han brindado. Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil, concluyó sin dar más detalles. Pero a pesar del dolor que la reina de la navidad siente por la pérdida de su madre, la relación que tuvo con ella siempre fue muy complicada, al igual que con su hermana, aunque en los últimos años pudo limar asperezas con su progenitor y disfrutar de una relación más fraternal. Recordemos cómo en las memorias de Carrie, The Meaning of Mariah Carey, la artista destapó cuán difícil había sido la relación con su familia, pues Patricia, su madre, una cantante de ópera y entrenadora vocal, le había causado mucho dolor durante sus años de niñez y todo por culpa de la competencia profesional y la envidia que se había formado entre ellas al querer María dedicarse también al mundo de la música. Es por esta razón que la intérprete de All I Want For Christmas Is You tuvo que alejarse de su familia con el fin de proteger su salud mental. Los celos profesionales son parte del éxito, pero cuando la persona es tu madre y los celos se revelan a una edad tan temprana, es particularmente doloroso, indicó la cantante en dichas memorias para luego añadir. La nuestra es una historia de traición y belleza, de amor y abandono, de sacrificio y supervivencia. Me he emancipado de la esclavitud varias veces, pero hay una nube de tristeza que sospecho que siempre se cernirá sobre mí, no simplemente por mi madre, sino por nuestro complicado viaje juntas. Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades contrapuestas, nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones, sin duda todo un viaje de sentimientos el que tuvo Maraya con su madre. Y sin embargo, muy a pesar de esta complicada relación, María se rasgó las vestiduras para hablar del profundo amor que sentía por ella, incluyéndola en la dedicatoria de su libro, a Pat, mi madre, quien a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo, te amaré lo mejor que pueda, siempre. Es realmente admirable ver cómo Maraya fue capaz de mantener una relación con su madre durante toda la vida, dejando de lado estos complicados altibajos. Pero lo hizo, y en 2010 las vimos uniéndose para interpretar codo con codo, una canción en el especial Mariah Carey, Merry Christmas to You, de ABC, donde además, no solo se disfrutó del talento de ambas artistas, sino que pudimos ver a Patricia mirando con orgullo a la estrella en la que se había convertido su hija. Una voz increíble la de Patricia y un momento muy tierno entre madre e hija que nunca más volverá a repetirse. Sin embargo, la relación con su hermana Allison llegó a ser mucho más difícil que la de su madre, y es que, por todos es sabido, que llevan muchos años sin hablarse, porque según dijo Mariah en las memorias, era más seguro física y emocionalmente, para mí no tener ningún contacto con ella. Duras declaraciones las de la artista, y que por supuesto, están bien infundadas, ya que en palabras de la propia Mariah, cuando tenía 12 años mi hermana me durmió con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de sustancias, me provocó quemaduras de tercer grado, y trató de venderme a un hombre desconocido. Así que no es de extrañar que Mariah quisiera poner distancia entre ella y Allison. Por si fuera poco, Allison puso una demanda en contra de Carrie por más de un millón de dólares luego de la publicación de este libro, ya que dijo sentirse atacada y con una inmensa angustia emocional. En esa denuncia, aprovechó para presentar a las autoridades un informe de su frágil estado de salud, por culpa de un trastorno digestivo, problemas de columna y pérdida de memoria a corto plazo, debido a un ataque que sufrió en 2015. Pero tales pruebas fueron desestimadas, pues Mariah estaba en todo su derecho de contar la historia de su vida, y fue presentada como una historia de superación personal ante las adversidades. Lo poco que se sabe acerca de esta mujer, es que estuvo recibiendo cuidados paliativos antes de su fallecimiento, tal y como citó un amigo para el Times Union, aunque este amigo no quiso revelar la causa de tal destino. A pesar del dolor que Allison causó a su hermana, Mariah volvió a dejar de lado los rencores y se despidió de ella a través de ese comunicado en el que anuncia la pérdida de estas dos mujeres que tanto le han marcado en la vida. Descansen en paz, allí donde estén. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la reconciliación de Mariah con su madre? ¿Y del conflictivo pasado con su hermana? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más videos.